potrería bueno no sé si para san cristóbal a dónde por acá y con esta caja de pareja es bajada y todo así no son grandes bajadas no son muy empinadas no, la más empinada que está por ahí está pagamentada bueno gracias vamos a ir a ver san cristóbal san cristóbal vamos a ver mis amigos san cristóbal dicen que se llama aquí bueno este es otro vídeo mis amigos de aquí de san cristóbal vamos a llevarla en cambio porque miren aquí andamos en san cristóbal mis amigos caserillo san cristóbal creo que tiene que ser aquí caserillo caserillo san cristóbal vamos a ir a ver que hallamos por acá rien es a y y y i i Cacerillo San Cristóbal Esta es la bajada que me dijeron que estaba más fea Desde el Cacerillo San Cristóbal Vamos para el Cacerillo San Cristóbal de aquí de Potrerillo Miren que paisaje mis amigos El Cacerillo San Cristóbal Creo que ya vamos a ir llegando aquí al Cacerillo San Cristóbal Pero estas solo son bajadas Vamos a ver si ya vamos llegando aquí al Cacerillo San Cristóbal Miren este es el Cacerillo San Cristóbal Miren que bonitas las casas que hay aquí Aquí está el Cacerillo San Cristóbal Buenas Vamos a ir despacio para que ustedes conozcan aquí Como está el Cacerillo San Cristóbal Vean Miren que bonita la casa esta Están bonitas las casas que hay aquí Aquí está el centro escolar Miren Ahí está el centro escolar de Cacerillo San Cristóbal De el Cantón Potrerillo Miren Vamos a ir a ver que hay más ahí Para allá Ya vieron ahí Déjenme saber si ustedes estudiaron aquí En este centro escolar del Cacerillo San Cristóbal De Potrerillo El Carrizal Chalatenango Vamos a ir a ver más acá Y después regresamos Para compartirles unas imágenes con el tronco mis amigos Para que ustedes vean desde el aire Y como se mira su Cacerillo Su casita Tal vez alcanzamos a ver Miren que bonitas las casas que hay aquí por estos lados Saluditos especiales a todos aquellos que se encuentran aquí Allá en el extranjero y que no pueden venir Pues nosotros Por eso les compartimos videos a ustedes Para que Ustedes se acuerden de su De su caserillo Cacerillo San Cristóbal mis amigos Del Cantón Potrerillo Aquí creo que es la La placita de acá Miren ahí está en una iglesia Esta creo que es la iglesia católica de aquí mis amigos Ya les vamos a compartir imágenes con el tronco Para que ustedes vean Miren en esa calle no me voy a meter Porque esa calle está algo Y en esta otra Hasta acá vamos a llegar Miren en esa calle como es Ahí para arriba Con el tron la vamos a ver mis amigos Así es que Vamos a parquear el tron por acá Quiero decir la moto Ya andamos algo locos mis amigos Vamos a parquear el tronco de aquí I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis amigos, ya les compartimos imágenes de aquí, el recorrido de aquí, lo que es algunas calles de aquí, la calle principal de aquí del caserillo San Cristóbal. Saludos especiales para todos ustedes que son de aquí de San Cristóbal. De San Cristóbal, es un caserillo San Cristóbal del Cantón Potrerillos del Carrizal. Así es que mis amigos, miren, aquí estamos en la placita aquí enfrente de la iglesia de aquí de San Cristóbal. Espero les haya gustado las imágenes con el dron, espero les haya gustado el recorrido, me dejen un like, suscríbanse por favor. Y comenten que les ha parecido, si he pasado de alguna de sus casas. Así es que saludos especiales para todos los de aquí de San Cristóbal. Así es que cuídense y vamos en el otro video para Petapas, Petapita y no sé qué otro hay ahí. Así es que vamos a conocer hasta la frontera entre El Salvador y Honduras, que es el Cantón Petapas. Así es que vamos mis amigos.